...y con nosotros esta tarde de partido de selección, es doble el mérito. La familia de la SECU estamos muy contentos porque hoy, después de mucho tiempo, estamos enfrentándonos a un público que nos ha apoyado en televisión día con día, que ha hecho que la SECU sea un éxito televisivo, ahora un éxito y un fenómeno musical. Y gracias a nuestras familias, primero que nada que están aquí, a nuestros amigos, a la gente de la prensa que es testigo de esto y que pueden difundirlo y ayudarnos a que el Teatro Aldama se vea igual de lleno como está hoy, todos los fines de semana. Y obviamente aplaudo el esfuerzo de todos estos chicos. Yo para agradecer mi hija hace 15 días, pero ellos también son como mis hijos. Los quiero mucho, nos conocemos hace dos años, teníamos trabajando con este proyecto hace dos años y quiero que suba al escenario mi cómplice y compañero de Mil Batallas, director de los 100 capítulos de la serie y ahora director de la SECU musical, Sergio Adrián Sánchez, el reino de Mil Batallas. Y bueno, de alguna manera, interpretar este reino de teatro era un reto importante, por lo que quiero agradecerle, si pueden subir por aquí, Oscar Ortiz de Pinedo, y a mí, a mí, a mí, a mí. El teatro es fundamentalmente un trabajo de equipo y solo podrán ver lo que es posible aquí arriba del escenario gracias al trabajo de mucha gente que está atrás y que a veces no se ve como nuestro diseñador de escenografía el señor Fernando Payán el señor Fernando Payán nuestro coreógrafo Alejandro Caravantes nuestra diseñadora de escuario Teresa Alvarado nuestro diseñador de iluminación Víctor Padilla y nuestra diseñadora de uquilería Rosalía Morales que debe estar por aquí también gracias al staff del Teatro Aldama a mi equipo de producción de verdad muchas gracias Gaby gracias Pati y Arturo que han estado apoyándonos todo este tiempo gracias a Alex Boll por prestarnos el teatro el Teatro Aldama obviamente agradecer a nuestros patrocinadores sin ellos es difícil aprender aventura con el teatro gracias a México reglo por el maquillaje y muchas gracias a Televisa Internacional que fue la primera parte de Televisa en confiar en el proyecto Cartoon Network que es el productor de la serie pero principalmente estamos hoy aquí porque Televisa en vivo se arriesgó le metió su lana estamos todos hoy acá disfrutando de la sepa musical gracias a ellos y gracias a Televisa Cochino a todos por el apoyo también yo también quiero dar un agradecimiento a los escritores de la serie de los 100 capítulos sin cuya valiosa cooperación no habría sido posible esta serie Víctor, Magali, Rocío, Claudio, Iñaki, Oscar Mauricio, Alife que también ellos contribuyeron a crear este maravilloso universo de la serie y un aplauso para ellos pero sí quiero recalcar el trabajo de estos ocho chicos que han hecho que la comedia Martín México resulta muchas gracias a todos ustedes chicos que han dado vida magistralmente a los personajes que en algún momento creé y ahora son ustedes pero sobre todo son los de los de muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!